82 personas han sido detenidas desde el inicio de la operación Plomo. Durante esta investigación ha sido arrestado en Manilva el fugitivo conocido como Piolín, al que se le considera el líder de una de las bandas y se le acusa de asesinatos y seis secuestros. A esta hora permanece en la comisaría de Estepona Piolín, uno de los mayores narcotraficantes de Ceuta, detenido ayer por la Policía Nacional en una urbanización de Manilva. Allí está Isabel Gómez. La Udico de Ceuta llevaba un año realizando esta operación que concluye ayer en esta urbanización de Manilva con la detención de Piolín, el líder de uno de los dos grandes clanes de la droga de Ceuta. En el momento de su detención, en la que participaron también el grupo contra el crimen organizado de la Costa del Sol y la Udico de Algeciras estaba acompañado por otros dos colaboradores que también han sido detenidos y estaba armado. La policía le investiga por su relación con seis asesinatos, uno de ellos el del militar muerto a tiros en su garaje de Ceuta el pasado mes de octubre y delitos relacionados con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas. Piolín está ahora en la comisaría de Estepona y mañana pasará a disposición judicial. Con la detención del fugitivo Piolín, la Jefatura Superior de la Policía Nacional ha dado el paso definitivo en la denominada Operación Plomo. A Piolín le constaban 14 reclamaciones judiciales y se le considera el líder de una organización criminal polidelictiva. Durante el desarrollo de esta Operación Plomo se consideran esclarecidos dos homicidios y seis secuestros, habiéndose liberado además a cinco personas privadas de libertad y a una mujer que se encontraba secuestrada. Además, desde el inicio de este operativo se han incautado 14 armas de fuego. Agentes de la Policía Nacional consideran el arresto de Piolín en una pieza clave en esta lucha contra la delincuencia. A Piolín se le considera líder de una de las bandas que actuaba en Ceuta, Campo de Gibraltar y Costa del Sol. En el momento de la detención se encontraba armado y la organización criminal que lideraba estaba presuntamente implicada en delitos como secuestros, extrusiones, tráfico de drogas e inmigración irregular. En este vídeo facilitado por la Policía Nacional se recogen las imágenes del momento de la detención y del traslado hasta Ceuta. Un total de 82 personas han sido detenidas en la Operación Plomo llevada a cabo por la Policía Nacional y que comenzaba en abril del pasado año tras el enfrentamiento violento de dos bandas rivales en Ceuta. Además, durante la investigación se han esclarecido numerosas acciones delictivas, entre ellas dos homicidios y seis secuestros, llegando a liberar a cinco personas privadas de libertad y a una mujer secuestrada por la que se pedía un rescate. Desde el comienzo del plan operativo se han incautado 14 armas de fuego y munición de varios calibres, además de 10 drones de vigilancia. También se han propuesto 2.212 sanciones por infracciones graves. Cabe destacar que toda esta operación se produce en el marco de la organización liderada por Piolín, arrestado el pasado día 21 y a quien le constaban 14 reclamaciones judiciales. La Policía Nacional ha procedido al traslado hasta los juzgados de Ceuta de Piolín este mismo lunes, cuando ha sido conducido desde la comisaría de Estepona hasta la ciudad, después de que el juzgado de esta localidad de la Costa del Sol prorrogara su detención. Bajo estrictas medidas de control, el coche en el que viajaba Piolín ha desembarcado en torno a las 11 de esta mañana, seguido de un amplio dispositivo de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía. Desde el puerto, la comitiva se ha dirigido directamente hacia el Palacio de Justicia, en donde el considerado cabecilla de una de las bandas vinculadas al narcotráfico tiene que responder ante los titulares de distintos juzgados, dada la cantidad de causas pendientes que tiene. En este dispositivo se ha contado tanto con agentes de la UPR como de la UIPE, desplegados todos ellos en la ruta seguida hasta los juzgados, así como en el entorno del propio Palacio de Justicia. El destino inmediato de Piolín es su entrada en prisión, ya que tiene una orden que así lo establece. Al margen de esto, tiene que conocer el dictado que dan los diferentes juzgados en torno a las múltiples causas que tiene pendientes, más de 12 procedimientos judiciales abiertos. Existe riesgo de fuga y reiteración delictiva, por lo que la Fiscalía va a pedir la entrada en prisión en varios de estos asuntos. Durante prácticamente un año, Piolín ha permanecido oculto, cambiando de domicilio e incluso huyendo a la península. La Udico no cesó en su búsqueda, mientras procedía a la práctica de detenciones enmarcadas en la operación plomo de presuntos integrantes de su banda. Con la detención de Piolín se da por roto este grupo, que había mantenido un enfrentamiento claro con el líder del otro grupo, Tallena, asesinado a principios de este mes de un disparo cuando salía de su vivienda en el campo de Gibraltar. Contamos una operación que ha merecido el sonoro aplauso tanto de la delegación del gobierno como del gobierno de la ciudad de Ceuta. La detención de Piolín se ha producido tan solo unos días después de que este mismo mes, a principios de mes, en la primera quincena, fuera asesinado Tallena, el supuesto cabecilla de la otra banda criminal. Ambas estaban enfrentadas y operaban fundamentalmente en el Príncipe y en los Rosales. Todo esto ha ocurrido en el marco de una operación policial, la operación plomo, que lleva ya más de un año de recorrido. Se abrió a raíz de un punto de inflexión en el que supuso el asesinato, hace ahora un año, del joven Ibrahim en las inmediaciones del puente del quemadero. Pero desde entonces, hasta esta fecha, han sido en torno a 80, casi 80, las detenciones practicadas, además de las decenas de registros e intervenciones de armas, desde un subfusil hasta revólveres y otro tipo de... El titular del juzgado de instrucción número 5 ha acordado la prisión provisional para Piolín. Lo ha hecho por dos causas sobre las que lleva la instrucción y en las que figura como acusado de lesiones agravadas con instrumento peligroso, tenencia, ilícita de armas e integración en grupo criminal. En uno de los casos se le relaciona con disparos ocurridos en el interior de un cafetín del Príncipe en junio de 2022. En el otro caso, con los disparos efectuados en septiembre de ese mismo año contra un joven con el que su banda tenía problemas. En este procedimiento hay además otros dos acusados relacionados con la banda de Piolín. En estas imágenes se puede apreciar el momento en el que la Policía Nacional ha procedido al traslado de Piolín hasta la cárcel de Mendizábal. Durante esta semana tendrá que comparecer en más ocasiones en el Palacio de Justicia hasta que se acuerde su traslado a la península.